Las audiencias o templetas, como su mismo nombre lo dice, las audiencias, la función que tuvieron señores fue recepción de ofrendas de cada valle. Recuerden que los Chimú abarcaron toda la costa norte del Perú, entonces de cada valle venían y le traían ofrendas. ¿Por qué manejamos esta teoría? Por la decoración en la parte de los zócalos que ustedes observan. Miren, allí se observa pelícanos y si ustedes dan cuenta la dirección de los pelícanos no es igual. Unos van hacia un lugar y otros hacia otro lugar. Era como una señalización hacia dónde tenían que dirigirse las personas que ingresaban a estos recintos y los ingresos eran bastante angostos. Ahora, cada audiencia también era como una capilla. Ustedes van a encontrar espacios unidos en forma de uvo de asiento. ¿Qué se cree? Que en cada uno de ellos iba colocado un ídolo de madera. El tamaño original de sus paredes se ha perdido. Estuvo entre 2.50 a 3 metros de altura. Y aquí los rombos por suposición van a tener dos funciones diferentes. A heridos a la pared hemos dicho función decorativa, pero hay rombos exentos, abiertos. ¿Qué función tuvieron? La función de hacer ventanas. Lugares para dar luz, pero también lugares para dar ventilación, para dar aire. Miren, acá representaciones geométricas. Mareas altas. ¿Se dan cuenta? Bien, también se dice fotografía y se está mirando por acá.